Me quedé pobre porque quise, esas son las declaraciones de Pablo Aguilera, él es el único hermano vivo de Juan Gabriel y desde Parácuaro, Michoacán, lugar de nacimiento del vivo de Juárez, pues don Pablo Raúl recibió a Despierta América. Así es, lo recibió ahí en el rancho que fue refugio del cantante, pero hoy dice que no tiene dinero para mantenerlo, don Pablo también nos cuenta que a pesar de su avanzada edad, decide darle rienda, suelta a su talento. Nuestra Astrid Rivera preparó este reporte. Oh, Despierta América, amigos, pásenle bienvenidos a su casa. Yo escribí hace muchos años, pero no era para una terapia, porque yo no sé tocar guitarra ni tampoco sé cantar. Pablo Aguilera, el único hermano vivo de Juan Gabriel, lleva años manteniendo en secreto su talento hacia la composición. Yo no sé escribir, pero pues ya allí agarré confianza y con mayúsculas y sin mayúsculas yo escribí mis canciones, ¿verdad? Al principio me sorprendí yo mismo porque la primer canción me gustó y luego me puse la prueba de la otra y le doy y también me gustó. Actualmente don Pablo vive en el rancho que lleva por nombre Juan Gácuaro, propiedad que se encuentra en la localidad de Parácuaro, Michoacán, ciudad donde nació Juan Gabriel. Y sucede que murió él y se quedó las cosas ya así. Ya cuando me pedían a mí que me saliera, pues yo no pude salir porque no era el dueño el que me estaba diciendo que me saliera. Yo hablé con Eugenio, se llama el señor, y me dijo, no Pablo, usted ahí quédese, yo no necesito el rancho para nada, sino simplemente lo tengo porque fue un favor que le hice a Alberto de prestarle un dinero y me pone el nombre del rancho para mí. Con la seguridad que cuando él me pagara yo le volvía a poner su nombre al rancho y total ese acuerdo tuvieron, yo no lo sabía, él me lo platicó así, pero me dijo a mí, no, no, usted quédese ahí, no entiende por qué moverse ahí. Y ahora pues el rancho se está deteriorando. Este lugar había sido motivo de disputa porque Iván Aguilera quería recuperar el rancho que perteneció a su padre. Aquí vivió en aquellos tiempos en que él le estaba vetado, que no podía trabajar, pues todos sus años esos que duró sin trabajar, creo que duró como ocho años, siete, ocho años. Entonces, este, él aquí se la pasó construyendo. Pues yo aquí estuve con él acompañándolo. Don Pablo busca la forma de cómo generar dinero para comprar material y trabajar, para mantener el lugar vivo, el lugar que le pertenecía a su hermano Juan Gabriel. Es caro lo que él hizo, cobra en la luz simplemente, hay unos recibos de cuatro mil pesos mensuales. Pero hay que trabajar, hay que generar, porque yo no nací rico y me quedé pobre porque quise, me gustó más la pobreza que la riqueza. Según Don Alberto, él no le ha pedido a los hijos de Juan Gabriel ayuda para restaurar la finca porque no ha tenido comunicación con ellos. Y el trato de ellos hacia él, él no lo considera el más justo. Mis respetos para ellos, no sé cómo vivan ni cómo es su vida de ellos. Pues los conocí de niños, pero nunca, pues, nunca pensé cómo ellos iban a actuar conmigo. Pues siempre hemos tenido, pues, unas inconveniencias y cuestiones legales, se supone que son legales, ¿no? Bueno, yo lo que hago es nada más responder poquito los... Pero no, no, no tenemos una relación. Y aquí lo único que tengo yo es que si vienen y quieren platicar conmigo, yo los recibo. Y todo eso va a pasar nada más, si ellos lo quieren así. Bueno, miren, Don Pablo deja claro que su deseo más grande es poder restaurar este rancho para convertirlo en una especie de museo para que la gente y todos los fans puedan visitar este lugar que el mismo Juan Gabriel dejó intacto. Carlita, me gusta la actitud del señor. Y se ve tranquilo. Porque ese exacto, se ve tranquilo, se ve en paz. Él dice, ya yo hice lo que tenía que hacer, me encantó esto de que se atrevió a escribir canciones, dice, no sé escribir, en mayúsculas, sin minúsculas, le doy rienda suelta a mi imaginación, escribí la primera y ya me aventé con la segunda. Creo que se ve que es un señor que está muy tranquilo. Se ve en paz. Y habla en paz, y habla de verdad. Y fíjate, esta frase que a mí me impactó, ¿no? Soy pobre porque quiero. Porque quise. Porque preferí la pobreza que la riqueza. Mira todas las consecuencias que trae una riqueza mal manejada, un poco de alguna manera dejó entrever eso. Pero bueno, Don Pablo, gracias por esa exclusiva para Despierta América y confiar en nosotros. ¡Gracias!